Pescadores, artesanales y comerciantes del balneario de Huanchaco participaron de la capacitación mediante la cual a la par se cuida el ecosistema, buscan generar recursos a través de diversas actividades turísticas. La capacitación se dio en el sector donde se encuentran ubicadas las pozas de cultivo de los tradicionales totorales. La capacitación ahorita viendo el medio ambiente, nuestros otorales, el ecosistema que tenemos aquí, aquí en los otorales, en los humedales. Estamos muy interesados en que nuestros pescadores tengan toda la capacitación de vida para poder seguir trabajando y además para que también puedan recibir a los turistas que llegan a Huanchaco. El alcalde del sector lamentó que pese a existir una ordenanza, los vehículos pesados continúan circulando por la vía alterna, afectando los totorales. Así es, ya a pesar que hemos aprobado una ordenanza municipal de que está prohibido el pase de transporte pesado por estas zonas, bueno, seguimos en plena, estamos en plena vigilancia, sin embargo, pedimos pues a la ciudadanía, a los medios de transporte pesado que no pasen por esta zona porque es zona de reserva, zona ecológica, ¿no? Detalló que existe un proyecto para la construcción de un mirador turístico en el sector norte de la playa. ¡Gracias!